¿Pero qué está haciendo? ¿Que se ha creído que... si soy una mujer casada? Sí, casada con un hombre que no la ama. Eso lo sé yo y lo sabe usted. Calle, Lías. Llevo callando desde que la conocí, Camila. Desde que vi cómo la trataba su marido, cómo la ignoraba. Por favor. ¿Por qué serle fiel a un hombre que no la ama ni la merece? ¿Por qué no darse la libertad de sentirse amada, Camila? Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a ofenderme con esos ofrecimientos inmorales? Si de la ofendida estuviera, ya se habría marchado. O ya me habría cruzado la cara. Que no esté mucho cuajo. Porque sé que llevo razón. No lleva razón ninguna. Por eso vamos a dejar esta conversación sin sentido. De ahora en adelante el límite sea a saludarme y nada más. ¡Espere, Camila! ¡Espere, Camila! ¡Espere, Camila! ¡Espere, Camila!